Muy buenas a todos y bienvenidos a Culto, soy Ratios y os traigo un nuevo vídeo sobre el Sin Gran Clos en el que os voy a enseñar cómo he buggeado el juego y cómo hemos llegado a la máxima puntuación bueno, al máximo daño posible que se puede hacer programado por el juego la verdad que no me lo esperaba, o sea, lo estaba grabando simplemente para ver un poco los daños porque sé que se puede hacer mucho daño en este piso, es el último piso de la torre de pruebas que vino este a los arcángeles y la verdad que me ha sorprendido bastante, bastante el daño, no me esperaba ese daño pero bueno, ahora lo vais a estar viendo a continuación, así que si os gusta el contenido, ponlo así en el like y suscribiros para no perderos nada en el canal, recordad darle a la campanita para que os avise de cuando subo vídeo y sin más dilación, dentro vídeo Bien demonios, pues por aquí os tengo el equipo, no lo puedo enseñar de otra manera, ya que como hemos terminado la torre no me deja ponerlo, pero bueno, ya vamos a Merlin de cuarto por su orbe extra por la pasiva llevamos comida de orbe, aunque a quien nos esté viendo, pero vamos, llevamos comida de orbe para tener dos orbes nada más empezar la partida, llevamos ataque daño crítico en Rudeus con Sariel para que ese crítico, pues, reduzca la defensa crítica de los enemigos llevamos a Arturo para más ofensivas y aparte para reducción de daño y llevamos a Kizuna con ataque daño crítico prestado para el tema del rank up de las cartas, poder tirar el buffo y además llevamos a Kizuna con Argus para que aguante esos golpes del Ludociel las cartas que hemos llevado son las de ataque de objetivo único, porque en un principio yo había probado esto con Eris pero ha habido suerte de que he podido probarlo sin matar a Ludociel y después le he tirado ulti, ha hecho bastante daño, pero nada que ver con Rudeus lo de Rudeus me ha dejado loco, entonces a lo mejor podríamos haber hecho un poquito más de daño incluso con las cartas de los inadaptados, ya que es un 5% el daño que inflingen los aliados sin tener que ser en daño único pero bueno, esto es lo que hemos estado llevando en el equipo y la verdad que me han sorprendido bastante los daños, ya me diréis vosotros que os parece pero bueno, me parecía algo curioso que traer al canal, así que nada sin más, dentro de Rune bien demonios, pues me voy a enseñar la Rune he ido con Kizuna, Arturo Verde y Rudeus con Merlin de cuarto para tener un Orbe más y vamos con comida de Orbe nos cae carta de Rudeus juntamos carta de Rudeus, la verdad que va a ser un vídeo súper corto es verdad, esto es simplemente para enseñar esto ya que todavía no tengo montado lo del setup de los shorts pegamos con Kizuna, rankeamos la carta de Kizuna para después aquí, el Arturo nos aguanta está bastante bien, a ver si algún maldito día le sube al 100 y bueno, llevamos a Kizuna con Arbus para que aguante bueno, pues aquí vais a ver las estadísticas de Rudeus que son absurdas, completamente absurdas 959.000 de ataque y eso que solo tiene dos pelotas ahora, vamos, el que hace es activar las demás pelotas activamos la... o sea, tiramos la carta de buffo de Kizuna tiramos el área de Arturo y la ulti de Rudeus con un buffo de oro, no sé cuánto más se le podría meter pero vais a ver que directamente bugeamos el juego y llegamos al máximo permitido vamos, por lo que nos ha puesto en el Marvel que son 99.999.999.000 si contamos entre todo, tengo aquí calculado que son 177.934.929 nunca había visto números tan altos en el maldito juego así que simplemente pues quería compartirlo con vosotros evidentemente esto está hecho a posta porque lo podíamos haber... o sea, podíamos haberlo matado con el área y después matarlo con la ulti pero como quería ver cuántos daños hacíamos de máximo pues directamente le tiré la ulti cuando estaban todavía los tres vivos entonces bueno, aquí es bastante sencillo pegamos con Kizuna, pegamos con Rudeus y ya está, he muerto aquí como ya no tenemos ulti ya no tenemos el daño ese incrementado así que solo lo hacemos, bueno, solo casi un millón y bueno, pues con esto habríamos terminado la torre de pruebas esta que ha venido me ha parecido increíble, la verdad, este último piso me ha molado muchísimo es una pena que no se puedan repetir pisos para poder probar con otros personajes y demás creo que sí, un Scanor, un Meli, la Gylene, Roxy, da igual, no sé se podrían probar un montón de cosas así que nada, están abajo en los comentarios si lo vais a probar y cuánto daño hacen vuestros personajes y pues bueno, ya habéis visto el daño máximo que se puede hacer de momento por lo menos, vamos o sea, por lo que está programado según Netmarvel nada, vídeo cortito, era simplemente para enseñaros esto porque me ha parecido curioso es decir, en plan, o sea, he hecho más daño del que pone ahí y el máximo que te puntúa es ese así que, mira, un dato más que no sabía así que pues mira, algo más del juego si os gustó este contenido, dejo a todos los comentarios en el like y suscribiros para no perderos nada en el canal recordad darle a la campanita para que os avise de cuando subo vídeo y como siempre, sois bienvenidos al culto y nos vemos en el próximo vídeo o directo ¡Hasta luego!